Acorde y bloqueirinho familia K hoe gay Y se que Y se que Y se que Y sé qué? Bale acordó fezu, picaréu tchér Fuma tus fezu, picaréu tchér O David fezu, picaréu fezu, picaréu fezu, picaréu tchér Numa hizo, entra reu tchér Y el está maloco, 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 loco Y el está maloco, 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 loco Chiquiba, cabu tchér Ohhhh 3 Chequeche mar Y el está más loco Más loco, más loco, más loco, loco Y el está más loco Más loco, más loco, más loco loco Tengo un Black Records Gracias por ver el video.